Con el propósito de festejar el Día de los Museos y recolectar recursos para la intervención de la infraestructura, la Casa de los Abuelos realizó un museo vivo el pasado 15 de mayo. El costumbrismo y las tradiciones fueron las temáticas que se manejaron en las diferentes actividades en vivo que realizó uno de los espacios museales más autóctonos que tiene Sonson. Y acá el museo aterrizó la idea de hacer este evento totalmente gratuito, hacer muchos cuadros en vivo con el fin de atraer a la comunidad, que la comunidad pudiera interactuar con nosotros, pudiera conocer el museo y por lo tanto la idea de la entrada gratuita fue también no solamente para celebrar, sino también para unirnos más con la comunidad. Estamos acompañando con actividades musicales, teatrales, todas relacionadas con el tema del costumbrismo, que es lo que nos enfoque, lo que nos relaciona con toda esta tradición que tiene este museo. Y queremos que los niños, los jóvenes, los adultos y cada uno de los invitados, de los turistas y también de las personas que viven en el municipio muchas veces no conocen la historia del museo. Entonces hoy quisimos hacer esta actividad, igual en apoyo con la Iglesia de Cultura y desde la Casa de los Abuelos, entonces mostrar lo bonito de este museo, de que los niños conozcan la historia, la tradición, todo lo que nos enfoque y nos evoca soñar entonces este museo. Por eso lo acompañamos con estas actividades, también entonces hay ventas de comestibles y también entonces las actividades que les acabo de mencionar. Además dentro del marco de la celebración del mes de los museos, otras actividades se han llevado a cabo en los diferentes espacios que hacen parte de la red en Sonzón y que lo han determinado como el municipio fuera del área metropolitana con más museos. Me parece muy valioso porque, vuelvo y digo, los niños, la comparación de lo que fueron la casa de los abuelos y los que todavía la tienen y las de hoy en día pues nada que ver. Entonces es muy bueno que fueran conociendo todas esas partes. Y nos tocó la representación teatral que a mí me encanta, definitivamente es un aporte genial al evento. Las generaciones en las que estamos nosotros tenemos un legado muy grande para darle a las futuras generaciones, a los niños que vienen en los que hay que sembrar la semilla, en los que hay que enseñarles a valorar todo esto que hay aquí. O sea, es que no es una mano de cosas viejas. No, no. Es donde nació, donde nació la historia de nosotros, de cada uno. Entonces me parece que es muy importante que en otros tiempos también se manejaba una cátedra que era visitar los museos. Yo no sé si lo están haciendo y si no, pues sería muy lindo que lo volvieran a retomar. El evento es súper importante, súper bueno, súper divertido, súper divino. Muy importante porque conocemos todos los de los antepasados, todas las obras que hacían maravillosas. Invitamos que vengan todos los sonsoneños a quizás colaborar con la moneda para que se sostenga la casa y para que vengan y se diviertan. Hay cosas maravillosas que quizás no tienen nombre. Gracias.